bienvenidos al nuevo vídeo hoy estamos haciendo un experimento y tenemos esta comida para perros para dárselos a la calle vamos a ir a otra casa porque aquí no hay muchos perros que digamos porque hay como uno dos tres y solo hay gatos yo ya adopté uno o sea que viene todos los días hasta le hizo un festín se comieron hasta las rocas y lo destruyó Humberto que ya lo conocen por otros vídeos que hice con él como tontos y viejos y respuestas y preguntas con mi vecino y bueno nos vemos en el camino aquí encontramos el primer perrito fue un poco difícil porque estaba muy soleado como 30 grados 32 me acuerdo y entonces le dimos de comer pero no se animaba porque no quería o algo así ahí está y entonces nos alejamos un poco para que pueda comer en paz de pronto nos encontramos un perrito por ahí por la casa de mi abuela y le dije comer pero no temblaba de miedo y luego vinieron los patos a robarse la comida y estábamos como que ayuda le intentaba quitar la comida del piso pero no me dejaban patrullamos mucho para que dejen la comida a los patos porque no querían dejarla porque ahorita les di de comer que no estaba grabando y entonces se las quité ya que estaban en su casa y se las di un poco al perro y a lo mejor está vivo pero alguien adóptelo y hazlo ver este vídeo corazón ese día los patos comieron muy bien se fueron con la pancita llena y el perro medio vacío se nos citó de noche buscando perritos pero no había y nos encontramos uno por la casa de mi abuelita entonces estuvo batallando un poco y le di ese perro ya lo había visto muchas veces pero no importaba a lo mejor no tenía dueño me acerqué pero tenía un poco de miedo porque era muy juguetón pensé que me iba a morder o algo así porque yo estaba en trauma con los perros espero que haya llenado su pancita y que esté contento estos días porque no estoy en la casa de mi abuela ya otro día encontramos otro perro bien hermoso yo lo quería adoptar pero nada más no me dejaban y le di de comer croquetas como siempre y no se animaba a venir siempre que lo conseguíamos se iba el malo pero era bien bonito estaba bien bonito yo lo quería adoptar pero no me dejaban qué malo al final si se animó al comer el perrito y empezó a comer mientras yo estaba lejos y hasta acá el vídeo de hoy si les ha gustado apoyenlo con mucho like y suscríbanse adiós le mando saludos a frida de héroes felices de héroes santiago ribera de mirasur humberto y elisa de mirasur santiago lía y anpao de querétaro hasta la próxima chau 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 chau